¿Cómo puede ser que estés tan triste? Y yo sin darme cuenta ¿Cómo puede ser que estés tan triste? Y yo sin darme cuenta Baby es mi culpa Si tú sabes que nunca te disculpas Tú ya sabes que en el fondo me gusta Me pisaste como siendo una chusta Pero no soy tu chusta Baby es mi culpa Si tú sabes que nunca te disculpas Tú ya sabes que en el fondo me gusta Me pisaste como siendo una chusta Pero no soy tu chusta Tan fiero tus juegos yo estando tan lejos Sin verte tan nuevo conmigo hasta luego Me matan los cerros y estamos tan ciegos Si quieres no quiero Si matas no juego Saltan los huevos si quieres no quiero Si quieres bastante se me saltan los huevos Tengo tus notas casi todos son cero ¿Cómo puede ser que estés tan triste? Y yo sin darme cuenta Y yo sin darme cuenta ¿Cómo puede ser que estés tan triste? Y yo sin darme cuenta Yo no quiero que me quiera nadie Si no vas a ser nadie Yo no quiero que me quiera ya más nadie Si no vas a ser tú Y tú tan lejos de mí 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 Pero tus juegos yo estando tan lejos Sin verte tan nuevo conmigo hasta luego Me saltan los perros, estamos de antiguo Si quieres no quiero, si matas no quiero Saltan los fuegos, si vienes no quiero Si vienes bastante me saltan los fuegos Tengo notas guardadas, casi todos londeros Puta no siento, me ha tocado el infierno Si no vas a ser tu Tu tan lejos de mi Y tu tan lejos de mi